Revilla Record, la marca de los éxitos Yo soy un ladrón de lo ajeno en el amor Y para ti esa vida también es conocida Yo como bandida, aunque quieres que esto siga Será verdad o mentira, la confianza está perdida Tú vivías con ella cuando nos conocimos Tú vivías con él cuando nos entregamos Si estando casados, si nos involucramos Nadie garantiza que no vamos a engañarnos Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo Porque lo que hicimos correcto no fue Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo Desde que empezamos ya estaba acabado Yo soy un ladrón de lo ajeno en el amor Y para ti esa vida también es conocida Yo como bandida, aunque quieres que esto siga Será verdad o mentira, la confianza está perdida Tú vivías con ella cuando nos conocimos Tú vivías con él cuando nos entregamos Si estando casados, si estando casados Que nos involucramos Nadie garantiza que no vamos a engañarnos Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo Porque lo que hicimos correcto no fue Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo Desde que empezamos ya estaba acabado Revilla Record La marca de los éxitos